¡Suscríbete al canal! He de decir una cosa que os prometí en el vídeo anterior y es que vamos a irnos a habilidades y vamos a cambiar el ataque llameante por el bombardeo ultrasonico que nos ha tocado en la misión anterior, ¿vale? Vamos a probarlo, a ver qué tal y ahora, ¿cuál es la misión que toca? Pues vamos a verlo ahora mismo. Nos vamos a ir a hombre buscado por dispo. Supongo que aquí vamos a tener que conseguir, bueno, vamos a poder conseguir, te pararé los pies demonio como super alma, como diseño. Bueno, el 262, el 270 y el 319 como traje, ojo, cuidado, porque este traje es mi preferido, me gusta mucho del DLC. Traje de guardabosques, perdón, no es este, traje de guardabosques Android 17, me he equivocado, es el de Vegeta. Nada, traje de guardabosques, nada. Este me gusta, pero poco más. Patada de la justicia, espada de la justicia. Estas habilidades son de dispo, ¿vale? Me ha entrado ahí algo, me ha entrado ahí tocho. ¿Enemigos? Pues bueno, tenemos a Kaba, tenemos a Kaunifla, tenemos a Kale, tenemos a Gohan, tenemos a Piccolo, tenemos al androide. Vamos a ver qué nos encontramos en esta misión. ¿A quién puedo llevar? Pues bueno, a ver, teniendo en cuenta que son gente del torneo de Champa, a ver, es que es complicado. A dispo, bueno, a dispo entiendo que va a estar ahí, entonces... Mira, me voy a llevar a Vegeta. Y con Vegeta, me puedo llevar a Up. Mira, me apetece llevarme a Majup, Majup. Esto bastante bien, me lo va a llevar. Vamos a ver qué encontramos aquí, Dragon Ball Chichi. Tenemos aquí la ropa de Goku bien dobladita, todo bastante, bastante épico. Hombre buscado por dispo. Derrota a todos los enemigos. Vamos ahí, vamos a ver qué podemos encontrar. Tenemos a Dispo ahí. Vamos, lo primero es recargar el ki. Irnos. Vamos a cambiar de mapa, ¿vale? Vamos a ver qué nos encontramos. Fantástica imagen, ¿eh? De Goku Ultra Instinto. Miradla, es espectacular. Cómo ha cambiado el Dragon Ball X-1 vs. 2 de que salió. Hasta ahora, ¿eh? Ha cambiado bastante. Bien, me seleccionan todos. Va a ser un poco complicado. Me seleccionan todos, va a ser un poco complicado, ¿eh? Te fuera, hombre. A alguien le voy a dar, ¿no? No le daba a nadie, lamentable. Y me iba a romper la resistencia, ¿eh? Y ni cómo toman las ondas. Me gusta muy bien eso, hombre. Bueno, 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 bueno. Tal vez si me dejáis de... Es que van todos a por mí, ¿eh? Van todos a por mí. Tengo que... Vale, ahora los tengo de estar jeteados. Se van a cagar. Vamos a tirar una cápsula de energía Z. Vamos a gastar una ya en el principio del combate, ¿eh? ¡Fua! Una en principio del combate. No pasa nada, Kaulifla. Tengo que quitarme, enemigos, como sea. Vale, explosión meteórica tenemos. Me gustaría tirar rugido gigantesco. Vale, voy a lanzar ahora. Vamos a ver si ya Kaulifla... Vale, me la llevo por delante. Me la llevo por delante. Vamos a tirar esa meditación hacia arriba. Vamos a intentar conseguir la meditación, como estáis viendo. Vamos a recargar todo el ki. Y vamos a irnos hacia arriba corriendo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Kale, que le voy a dar un golpe de gracia. Venga, fuera. Y tenemos a Kaba. Está ahí también mareando un poco. Aunque Kaba nos va a activar una escena, ¿eh? Nos va a activar una escena. Vale, supongo que probablemente se transforme en Super Saiyan, ¿no? Probablemente se transforme en Super Saiyan. Y como no lo sabemos, pues fuera. ¿Nos hemos quitado vida? Vale, porque ha hecho una habilidad. Vale, muy bien. Recargamos el ki y nos vamos a ir a la otra puerta. Un dato muy importante. Las puertas, el marcar las puertas es algo que se introdujo en el drama. Dragon Ball es uno de estos y que vienen muy bien para saber dónde tienes que ir. Porque si no, no sabes ni dónde tienes que ir. Y eso es algo un poco complicado, ¿no? Vamos a ver ahora. A ver qué encontramos. Porque... Lo que podemos encontrar aquí es algo tremendamente... Bueno, para empezar, tarjeteándome los dos. Aquí hay que hacer honor a Dragon Ball Super. Me han tirado dos habilidades a la vez los cabrones, ¿eh? Me han tirado dos habilidades a la vez. Iba romper la resistencia Piccolo y no he podido porque... Porque me ha tirado One una detrás con el androide One. Bien, buena estrategia, ¿eh? Buena estrategia. Me ha pillado ahí Goku, One. Me ha pillado ahí al despiste, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada que ahora mismo... Vamos a ajustar cuentas, vamos a ajustar cuentas, vamos a ajustar cuentas. Como ya digo, rugido gigantesco te salva la vida. Rugido gigantesco te salva la vida. Están un poco alejados, ¿eh? Están un poco alejados. Voy a ir yo también un poquito... Acercarme un poquito porque están un poquito alejados. Y ahora mismo lo que voy a hacer va a ser... Todo el ki para arriba. Perfecto. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Eliminándolos todos con habilidades especiales. Muy bien. Queda uno, ¿no? Queda uno que es el que está ahí, ahí, ¿no? Han venido todos a por mí, ¿eh, gente? Lo habéis visto, ¿no? Han venido todos a por mí como diciendo... Tú eres el máster, tú eres el líder. Voy a intentar fusilarte, pero nosotros estamos... La verdad es que los Saiyans sólidos jamás eran mentidos. Estamos bastante activos. Con lo cual, mira, voy a tener una habilidad final hasta el androide. Venga, fuera. Vete ya para casa, androide. Venga, para tu casa. Muy bien. Y a ver qué podemos tener ahora. Bueno, ha venido Goku. Vale, bien. No, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué tiene que ser? Te comé yo todo. Que me gana por mí. ¿Por qué tienen que venir a por mí? ¿No hemos probado el puño? Mira, vamos a probar ahora. Hola, no es la habilidad que yo quería, el puño ultrasonico. ¡Lol! No es la habilidad que yo quería. ¡Hala, hala, me he equivocado! ¿Cómo me puedo pasar esto? Vale, ahora transformar. Ultra Instinto. Super Saiyan God. Bueno, 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 bueno. Bueno, Super Saiyan God. Super Saiyan God está bien. 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 ¡Hala, no es el de aro! Vamos a ver. Vamos a tirarle ahí el rocido gigantesco. Esta Goku está aguantando, eh. Está aguantando, Goku. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, gente, tranquilos. Vamos a intentar... Vale, vamos a intentar... Darle. Ahora se me transformará en el Blue. Y luego en el Ultra Instinto. ¿Puede ser? Pues es que tengamos el Blue. Lo sabía. ¿El Blue? Venga, lo sabía. Lo sabía. Está un poco cabreado. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 Goku. Venga, Goku. Llévate eso. Me sigue tarjeteando el tío, eh. Me desafía. Vale, me ha quedado el target. Se lo ha puesto un compañero. Mayupe está un poco... Mayupe está un poquito en situación de desempleo, eh. Mayupe está un poco en situación de desempleo. Tenemos ahí perfecto su habilidad. Ahí le hemos dado también. Vamos a tirar la cápsula porque veo que se me mueren, eh. Veo que se me mueren, gente. Veo que Mayupe está recibiendo bastante. Mayupe está recibiendo bastante. Pero nosotros los en sonidos jamás serán mentidos, eh. Jamás serán mentidos, chicos. Venga, Ultra Instinto, va. Tíralo, Ultra Instinto, va. Tíralo. ¡Oh! ¿No me tira el Ultra Instinto? ¿What? Si quieres ver a Hit, lo único que tienes que hacer es decir grabados que van a aparecer a tu cabeza. ¿What? ¿What? No hay ninguna escena y nada, ¿no? No hay nada. La misión secundaria sigue o... ¿Es que si... La misión secundaria sigue o... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Hála, híjate! ¡Hála, híjate! No sé qué, Arispo. Vale, ahora. Menudo diálogo. ¡Menudo diálogo! Vale, hola. ¿Dónde ha dado? Sí que empezamos bien, tú. Sí que empezamos bien que no le he dado ni una. Sí que empezamos bien que no le he dado ni una, gente. Ahora mismo le he dado. Vale, me salga GTA. Complicadete, ¿eh? Complicadete. Pero lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Atón. Atón. Vale. Vale. Resistencia. ¡Oh, no le he rompido la resistencia! ¡Fuera! ¡Que no le rompo la resistencia a este tío! ¡Hombre! ¡Se transforma la misión! ¡Espectacular! ¡No me rompo la resistencia! ¡Sí! No me rompo la resistencia. Bueno, 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 bueno. Increíble, increíble lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿eh? Increíble lo que estamos viviendo ahora mismo. Pero Dispo... Dispo... Por nosotros no puedes. Espero que me den algo, ¿eh? Espero que me den algo en la misión. Porque la verdad es que... Ha sido una misión bastante buena, ¿eh? A mí me ha gustado bastante. Vamos a verlo completado. Hemos sacado una A. Podemos haber sacado más. De parar en los pies demonios. Traje del androide peluca. Del androide 17. Ojo, cuidado, porque hemos ganado aquí. Diseño 262 y 270. Vamos a verlo el 262 y el 270. A ver cómo es, porque pinta ser tremendamente bueno. Bueno, así que vamos a verlo. Vamos a ver cómo pinta este pedazo de... De bueno, de... 262. A ver qué nos han dado. Se me ha hasta olvidado. 262. Y 270. Vamos a ver. Vamos a bolsa. Era esto, ¿no? Diseño. 270. A ver. Bueno, vamos a ponerla, que está bastante bien. Vamos a ponerla. Y 262. 262 a mí no me acaba. Está bien, pero no. Está bien, pero no. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Si no tenéis la campanita activada, se vienen muchos vídeos de Dragon Ball, de Dragon Ball Legends, de Dragon Balls antiguos. Canal secundario de gameplays, lo tenéis en la descripción, y canal secundario de vlogs. Asimismo, Twitter, Instagram y Twitch para verme jugar al Dragon Ball Legends, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Es un placer estar con todos vosotros. Mi nombre es Marc, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!